hola corazones bienvenidos y bienvenidas a mi canal soy en carnal salcedo y diente y tarotista y hoy os traigo el horóscopo general comentamos contigo capricornio mi queridísimo capricornio ya sabes vamos a ver un poquito de todo en lo que más nos centramos como siempre en el tema sentimental vamos a ir comenzando con el trabajo capricornio ya sabes que te haré unos mensajes a lo largo de este vídeo que me gusta que tengas en cuenta capricornio y el trabajo vamos a ver cómo están las energías dice que llega tu recompensa capricornio a lo que tú has estado haciendo todo este tiempo entraste en este lugar no con muchos pensamientos de quedarte por lo que yo veo aquí dice pero en este tiempo como que has tenido la oportunidad de crecer y llegan las recompensas para ti capricornio que no estáis trabajando los caminos los tienes abiertos capricornio y algo que vais a hacer tú con tu con con alguien muy cercano a ti podría ser muy triunfante o sea que si te ofrecen formar parte de algo yo te diría que adelante capricornio que tenéis un negocio lo mismo te digo tienen los caminos abiertos capricornio en lo laboral hablan de un triunfo bien aunque en ese triunfo a ti te gustaría que te acompañara alguien en concreto y veo como que no están muy por la labor pero bueno un triunfo en en tu negocio es vamos a seguir seguimos capricornio con tu economía vamos a ver capricornio y tu economía si estás esperando solucionar una situación económica de la cual tuviste que tomar una decisión hace ya un tiempo y es una situación que tiene que ver con algo familiar dice esto se va a ver solucionado capricornio aunque tenga la sensación de que esas personas hayan salido ganando en algún aspecto de esta situación pero solucionarlo se va a solucionar así que te conlleva a o en una entrada de dinero o a no tener un gasto vamos a seguir seguimos capricornio ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta el tema sentimental vamos a ir comenzando con los capricornio que estáis solteros capricornio que estáis solteros capricornio que estáis solteros vamos a ver bueno capricornio que estáis solteros en un primer momento te diría vas a realizar cambios en tu vida que te van a llevar a conocer personas nuevas pero yo en este caso también te diría ten mucho cuidado de quien te enamoras capricornio o con quien inicias una una relación de mucho cuidado porque esta persona que en un principio a mí me aparece dice que a ver yo no veo un final malo ni nada por el estilo yo lo que sí veo es que sería algo en un en un principio lento y con muchísimos obstáculos con muchísimos obstáculos que acabaría bien también te lo digo pero en en un principio dicen que habría un sufrimiento que vamos a ver qué más vamos a ver qué más mi queridísimo capricornio que estáis solteros claro aquí están confirmando porque habría un sufrimiento porque esta persona continúa con alguien dicen en un principio te dice a ti esta persona que no que acaba de dejar una historia pero resulta que no que esa historia esa historia se reanuda estando contigo pero también hablan de que llegará un momento en el que esta persona tomaría una decisión sea esto dejaría de ser un triángulo amoroso si al final sale clarísimo y vamos a ver qué más vamos a ver qué más mi queridísimo capricornio que estáis solteros le costaría tomar una decisión a esta persona sí pero finalmente es cierto que es una persona que tendría unos sentimientos profundos hacia ti capricornio cuando vas a conocer a esta persona capricornio de 3 a 4 semanas aproximadamente y como mucho le doy 5 como mucho en el caso de que se retrasará dice estás en un sitio o estás en un momento estás en un momento como solucionando alguien para algo para alguien de tu familia o algo así como que encajes este momento en el que estás tú solucionando algo para alguien de tu familia con la llegada de esta persona lo que te dicen las cartas que come que coges que cojas perdón ese momento como referencia de fecha capricornio vamos a seguir capricornio que estáis solteros mira ves como dicen que aunque es una persona que le va a costar mucho trabajo dejarse llevar en un principio que va a ser una lucha en un principio como yo te he dicho en la primera tirada cuidado pero que finalmente es una persona tanto tú como esa persona estáis por destino estáis destinados a vivir una historia más seria en un futuro y en un futuro no muy lejano también te lo digo capricornio vamos a seguir seguimos seguimos mi querísimo capricornio ahora sí solteros no te me vayas que te voy a dar tu mensaje especial del amor seguimos con los capricornio que estáis casados los que estáis en convivencia y capricornio que estáis de novios vamos a ver casados en convivencia y novios estáis intentando iniciar algo tener algo en común algo que os una no de una forma o de otra dice estáis intentando que os una algo y estamos todavía como en proceso no hay decisiones hay decisiones que tomar aún dice esto está en proceso dice uno de los dos está pensado está como pensándose esto esta situación capricornio vamos a ver qué va a pasar con esta situación vamos a ver mi queridísimo capricornio casados en convivencia y novios qué es lo que paraliza esto unas cuestiones o unos papeles con una persona del pasado esto es lo que paraliza sea yo tengo que decir en este caso que aunque una de las partes aquí tenga sus dudas son dudas también provocadas por el miedo a lo que pueda pasar con esto que se ha de solucionar con la persona del pasado bien entonces aquí lo que dicen las cartas que se tiene muy claro que si se quiere hacer eso en común contigo pero que también necesita tener esa tranquilidad por otra parte con esta persona del pasado de que no va a tener una repercusión bien vamos a ver qué más vamos a ver qué más mi queridísimo capricornio casados en convivencia y novios 15 20 días aproximadamente tendrán noticias muy positivas tendrán noticias positivas que ahora mismo está ahí en ese proceso de incluso que te pueda estar la espera que te pueda estar generando ciertas dudas pero yo te diría que no te adelantes a los acontecimientos capricornio no te adelantes porque esta persona no es que tenga duda por ti sino que tiene duda por ciertas repercusión que le pueda traer el paso que de contigo bueno dice en lo más profundo la decisión está tomada en lo más profundo está tomada o sea esto que no te quepa la menor duda eso lo que están indicando las cartas y que como que todo dará un giro fuerte inesperado y que obtendrás todo de golpe o sea todos los pasos lentos que se están dando ahora luego vendrá como todo de golpe vamos a seguir seguimos capricornio con tu salud no te me vayas que te voy a dar vamos a ver tu mensaje especial del amor capricornio ya me iba yo a la salud capricornio capricornio y tu mensaje especial del amor si tú sientes en tu corazón en tu interior que es amor capricornio porque te tiene que vamos a decir importar o modificar tus pensamientos las palabras de otras personas hazle caso a tu voz interior capricornio vamos a seguir seguimos ahora sí con la salud vamos a ver capricornio y tu salud mal mal circulación capricornio mala circulación está marcando bastante inflamación de piernas y dolores de cabeza Ojito con las migrañas Capricornio Vamos a seguir, seguimos Ya sabes que siempre te digo que no soy médico Seguimos, Capricornio Con tu mensaje general Mira, esta han querido salir Decisiones muy importantes a tomar Que te llevarán o a un cambio O a un cambio A un cambio y a un triunfo Pero también tendrás que dejar atrás Tendrás que alejarte de alguien Que para ti o que tú crees Que esa persona es importante En tu vida O sea, como que tú no O es el triunfo o esa persona Te verás en una situación así Capricornio Intenta tomar la mejor decisión posible Capricornio Te voy a dar un número El número 49 Para esta semana Lo miras en Google Que seguramente tiene un mensaje maravilloso Para ti O si lo prefieres Ya sabes que puedes utilizarlo Como número de la suerte Mi queridísimo Capricornio Como siempre Recordarte que no olvides Suscribirte a mi canal Para no perderte nada Y no olvides activar la campanita Nos vemos en el próximo vídeo No perderte nada Gracias.